Motivados yo creo por la falta de presencia, la falta de gente en su organización, yo creo que quedó de manifiesto, ustedes lo pudieron ver, llevaban un contingente de 25 personas nada más, y creo que su desorganización y todo lo que implica el no tener el apoyo suficiente de la supuesta gente que ellos representan, pues los lleva a llegar a provocar a nuestra gente en un intento por desprestigiar el desfile, por echar a perder lo bonito que sucedió durante el desfile, y creo que no es otra cosa más que frustración de parte de ellos, de haber quedado en evidencia que no tienen verdaderamente una organización fuerte, una organización que represente a los trabajadores de la música, que ha sido una lucha y una pugna que hemos tenido por años, ellos protegen contratos colectivos de protección, ellos apoyan lo que es la música tecno-banda que viene a desplazar el trabajo de los músicos, y un sinfín de cosas que han venido a deteriorar el trabajo de los músicos aquí en Hogales, que es una situación que yo creo que está de manifiesto, los grupos musicales lamentablemente no tienen trabajo en la ciudad, y eso ha sido precisamente por las componendas, por las prebendas que ha tenido este señor Rodríguez Manzanares en contra de sus propios músicos. Primero habría que preguntarnos qué negocios tiene en esta ciudad, es una persona que no pertenece a este distrito, y por otro lado creo yo que su actitud deja mucho que desear, como diputada no le da la seriedad de vida, y efectivamente ella fue la que inició la agresión en contra de un agente de policía, y los policías no tuvieron que hacer más que someterla, y llevarla a los separos policíacos en razón de su comportamiento tan inadecuado como lo que es una diputada que se puso a gritar, se puso a decir obscenidades.